¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero corre! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mierda! ¿Por qué te ríes? No me estoy ríendo Estoy trabajando, Verón ¿Y qué tienes? Yo te estoy viendo Soy una espectadora más Necesito tranquilizantes ¿No eché tranquilizantes? Más, mi personaje está muy asustado Fue una situación crítica eso ¿Por qué te ríes? ¡Chad! ¡Fue una situación crítica! No, no, me mordió, no me mordió No me mordió Mi ropa me protegió Algo pasó, pero Hizo como que me mordió Seguramente mordió la mochila Pero no me mordió Por ejemplo Hay para pasar por las ventanas ¡Conchitumbre! Hay para pasar por las ventanas Tienes que romper las cosas Bueno, no había nada Y es muy difícil fumarlo Al principio te va a costar mucho Porque por ejemplo Pelear es difícil O sea, pelear con los bichitos Es difícil ¿Por qué te ríes? ¿Cómo va a ser tan difícil? Te veo con un hacha Pero la mecánica es difícil A ver, ¿cuál es la mecánica? Tenés que apretar control Y tenés que pegarle en la cabecita Bueno, aquí se ve Se escuchan menos zombies Vamos a dormir por acá No hay nada en este caso No, no había nada Pero aquí hay más garaches Tenemos que seguir buscando en estos garaches El tema es que no sé dónde dejé el auto Y no lo marqué en el mapa Pero más o menos creo que sé Hemos encontrado dos bidones Necesitamos mínimo tres o cuatro Idealmente Entonces tenemos que seguir buscando ¿Y hay gente de tu stream Que juegue también esto? La mayoría Jugaba el El Diego El Álvaro Bueno, no se puede Oh, me caí What? Hemorragia Me dio una hemorragia Me caí cruzando la cerca Y me dio una hemorragia Ah, mira Eso es símbolo de que mi personaje Ya está cansado Y que necesita Descanso Está torpe Entonces vamos a buscar esta casa Aquí para dormir Bueno, las casas pueden tener zombies Y pueden tener alarmas Así que esperemos que esta no tenga Ninguno de los dos Bueno, no había cortinas Así que Está bonita esa casa Hasta aquí, acá Sí, voy a pasar la noche Tienes televisión Sí A él le gusta leer ahí Bueno, me dio hambre Mañana nos vamos a tomar un buen desayuno Hace días que no comemos un buen desayuno Nos vamos a tomar un cigarrito Antes de dormir Ah ya Esa es otra mecánica Pero es porque te ríes Bot manco Dícele eso Revista Esa es otra mecánica Por ejemplo, tu personaje puede tener habilidades y defectos A ver, el zoom ¿Cómo es tu manito? Es peladito Ahí está ¿Y lo puedes configurar? Sí, pues lo puedes personalizar ¿Pero a ti no te gustan los pelados? Pero ahora me hizo un pelado Ya, pero voy a explicarte Tus personajes pueden tener defectos o virtudes Por ejemplo, el mío es muy bueno usando hachas Pero tiene un defecto El guatón ¿Cómo tú? Ya, pues ¿Pero tú lo hiciste así o no? Sí, yo lo hice así Muy bien, no me pasó nada Me dio una pequeña hemorragia Pero no fue nada Bien Nos zampamos un rico desayuno No te voy a dormir ¿Ya dormís? ¿En el suelo o no te voy a jugar? No, pues en la cama Opa, miren esto ¿Tienes comida de perro igual? Sí, te puedes comer la comida de perro De hecho hay mascotas Pero acá en este juego Las mascotas tú las tienes que matar Ya, vamos a hacernos la chuletita Así como está, no más gente ¿Crudo? No, pues la estoy cocinando en un horno Ahí está, dice Cocinándose Dice Comer comida Cruda es peligroso Te puede dar intoxicación Ahí nos vamos a comer la mitad De esta chuletita Y continuamos investigando Si es que hay más bidones por acá Perfecto 10.20 de la mañana Comenzamos otro día de supervivencia Bueno, tantos hombres Bueno, tantos hombres Bien ¿Qué hay ahí? Hola amigo Estas casas Así puede haber Cosas interesantes Por ejemplo Eso Pueden haber armas En estas casas Así que hay que lutearlas Tengo una venda Uh, tiene guantes Nos vamos a meter en los guantes No van a hacer cosas Nos van a arrojar ahí Vamos a la vendita Aquí veamos si hay algún arma Guitarra Un paraguas En el paraguas hay que llevarlo El paraguas hay que llevarlo Por si llueve Puta madre No No, 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 no Faker chauvinista Cuarto ¿Por qué? ¿Por qué? Faker chauvinista Cuarto No ¿Cómo te iban a morder? Lo mordieron en la pelada Loco Rodrigo Salas 24 Haz just suscribir ¿Cómo vas, tío? Aquí pasando a dejar el prime Muchas gracias Rodrigo No sé quién se suscribió Pero muchas gracias ¿Por qué? Faker chauvinista ¿Por qué? Siempre en los putos baños Siempre en los putos baños Siempre en los putos baños No, faker chauvinista Más encima se cae el pelotudo Más encima se hizo una herida Se hizo un rajudo Pero Faker Chauvinista ¿Qué te pasa compañero? No, Faker Chauvinista Es un pelotudo Oh, da Faker Chauvinista Pero venías como un pinche campeón Venías pisteando como él Tenías pinta de ser el mejor De todas las series Tenías pinta de ser ese personaje El cual nos iba a acompañar hasta el final Faker Chauvinista ¿Qué te hicimos compadre? ¿Qué te hicimos? Bueno, voy a ir a buscar el auto gente Vamos a dejar nuestras cosas ¿Dónde dejé el auto? Más encima ni me acuerdo Ni me acuerdo dónde dejé el auto ¿Quién se acuerda dónde dejé el auto? Estoy infectado en el brazo izquierdo Tengo todo Oye, pero que mono con más mala suerte Tres infecciones tuvo el desgraciado Bueno, se va Se nos va Se nos va Tres días vivió este infeliz No marqué en el mapa No marqué en el mapa Dónde era Ah, pero ya me acuerdo Más o menos Ah, Faker Chauvinista Quinto murió ¿Saben qué? Creo que la trollé Al elegir Torpen Creo que el Perk Torpe Me jugó en contra Ok Vamos a ver Si podemos recuperar las cosas No Suertudo Siempre me trajo mala suerte Oye, pero ¿Qué casa me lanzaron? ¿Y es de noche? ¿Esa casa Tiene la ventana rota? Qué mal momento Para parecer A ver, veamos Estoy acá Oye, no estoy tan lejos Y el bicho Quedó como por acá O por acá O sea, mi personaje está por acá O sea, el auto Con todos los suministros Y yo estoy acá No es tanto De hecho Al carajo Vamos de noche Vamos de noche No estoy con ganas De lidiar con Tengo ganas De venganza Que se me cruce Un puto zombie Que se me cruce Un puto zombie Nos vamos de noche Hay luz Hay luz Sí Sin miedo al éxito Estoy un poco enojado Estoy Estoy aburrido Porque Literalmente Faker Chauvinista Había hecho todo bien O sea Todo lo que Un personaje Se le puede pedir Faker Chauvinista Cuarto Había hecho todo bien O sea A ver, el tipo Había sobrevivido Había encontrado a los víveres Se había puesto En forma O sea Es un muchacho Que realmente Merecía un poco más En la vida O sea Era un tipo De barrio Era un tipo humilde Era un tipo Que le ganó La pobreza Entonces Que la vida Lo trata así Me parece Me parece un poco injusto Igual Creo que fue un error esto Porque estoy viendo Muy poco Me voy a ir Por la calle Donde hay más luminarias Latinoamérica Claro Intentó escapar De Latinoamérica Un tipo Que estudió En liceos Municipales Entonces A gente así Siempre le toca La más difícil Siempre le toca La más difícil Su familia Su familia No era dueña De nada Mierda Ok Creo que Fue un mal error Mierda Creo que la cagamos Ok Creo que sí Cometí un error Creo que Este personaje No se está caracterizando Por tomar las mejores decisiones Mejor corremos Creo Creo que Creo que Faker Chauvinita Quinto No nos va a durar mucho Creo que Tengo que Replantear Las decisiones En mi vida Uh Aquí hay que pelear Necesitamos La arma Necesitamos La arma Necesitamos La arma Aquí la peleamos Por mi padre Y la peleó Hasta el fin Loco Vengan De uno Corre Mierda Vamos 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 Hay que pelear Hay que pelearla Necesitamos La arma De estos policías Alguien más Alguien más Alguien más Que quiera molestar A este hombre Que está enojado Con la vida Ok Bueno Tenemos Vamos a vestir La funda Vamos a ligar Con este Perfecto Bien Debería haber Una escopeta Acá Creo que Maté Uno con Escopeta La magnum No me sirve Tanto La mochila Escolar No tenía Nada Esta escopeta Esto es Esto es lo que Lo que a Faker Chauvinita Le faltaba Si Faker Chauvinita Hubiese encontrado Una escopeta Estoy seguro No van a hacer Cosas que me muerdan De nuevo Bien Ahora la pregunta es Este es el que Tiene No tiene Benzina Ah pero Bájate No hay ningún auto Con combustible De esto O sea Que les pasa Como la policía No tiene combustible Emisora premium Uy Creo que esto sirve Para saber Cuando viene El evento Del helicóptero Munición De escopeta Nice Hola señora Ok bueno Sigamos Sigamos A nuestro camino Hubiese sido genial Que uno de esos dos autos Hubiese podido usar Porque se me ha llegado Más rápido Pero bueno Es buenazo El fuego Es buenazo ¿Dónde que era? Estamos acá Ah Tenemos que seguir Por aquí abajo A la calle principal Muy bien Sigamos Faker Chauvinistas Andan un día enojado Un día enojado Para Faker Chauvinistas Igual podríamos Ir probando La escopeta Bueno Esa es la mejor Arma del juego Así que por lo menos Ya encontramos La mejor arma del juego Bueno Un par de zombies Por acá No tengo ganas De pelear con todo Porque igual Si se me cansa El bicho Estamos fuera Pero bueno Me está siguiendo Medio server Igual y me está siguiendo Medio server Solo por si acaso Vamos a abrir la caja Los cartuchos de escopeta ¿Más nos tenemos? Bueno Vamos a colocarnos por acá 24 tiros tenemos ¿Será buena idea Utilizar los 24 tiros? Bueno Veamos si se juntan más Si Cuando lleguemos Guardemos la escopeta Para cuando lleguemos Vamos a Vamos a ver Cuántos zombies Acumulamos Si Voy a la casa En que morir Voy a la casa En que morir En que morir O sea Voy a la casa Al auto El auto es lo más interesante Tiene algo de Comida buena Este personaje No tiene una bolsa De papas fritas Que no me la voy a comer Mientras tanto Vamos a ir Con El bate Bueno Esa es como La única trampa Que tiene el juego Que podí utilizar O sea Podí revivir En el mismo mundo En que tu personaje murió E ir a buscar sus cosas Creo que eso se carrió Igual me estoy mamando Voy a apurar el paso Un poquito Si Vamos a hacer que Faker Chivinista Quinto Con Faker Chivinista Cuarto Se reencuentren Toma Ojo que Faker Chivinista Quinto Igual está Bien mamado Lo que pasa Es que Faker Chivinista Cuarto Se había ganado Mi corazón Se había ganado Mi corazón Yo quiero ver Como Faker Chivinista Cuarto Muerte al quinto Yo creo que la casa De Faker Chivinista Cuarto Se quemó Y Faker Chivinista Cuarto Murió quemado ¿Qué te hace la dura Bien Aquí ya estamos pasando Por sectores que Faker Chivinista Visitó Aquí fue donde Este es el tour De Faker Chivinista Cuarto Aquí es donde Faker Chivinista Cargó combustible Muy feliz Pensando que Nada podía salir mal Con toda la vida Por delante Un tipo lleno De ilusiones Lleno de esperanzas Y bueno La vida No fue No fue justa Con él Hay un auto Ahí Igual vemos Si es que tiene Combustible Ok Ok Este es un hijo De puta con suerte Este señor Este es un tipo Con suerte Este es un tipo Con suerte Esta es la suerte Que Faker Chivinista No tuvo O sea Si Faker Chivinista Hubiese tenido Esta suerte De este señor La vida sería distinta Por aquí Faker Chivinista Estableció una base Tenía mucha fe Y esperanza En la vida Más la vida No tuvo esperanza Con Faker Chivinista Por acá Son los barrios Que él recorrió Un tipo copado Y creo que Por aquí Encontraremos Su cadáver Bueno Tampoco es tan inteligente Este ¿Dónde era? No Pero me comí El poste No Tiene que ser Por acá Debe ser Por acá Según yo Es por acá A ver Debería ser Por acá O por aquí Aquí está Morió a mi persona ¿No te querés Echar un barba? No ¿Por qué estás enojada? Por acá Qué pena ¿Dónde es? En una de estas casas Yace su cuerpo ¿En cuál casa fue? ¿En cuál casa fue Que se nos despidió Este muchacho? ¿Fue en esta? ¿En 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 esta? ¿Por qué? No te quiero matar No te quiero matar No te quiero matar ¿Por qué te convertiste? Porque La vida fue Darijuta contigo amigo ¿Por qué hermano? Debimos sobrevivir juntos hermano Tan joven Tan lleno de vida Con tanta esperanza ¿Y qué nos queda ahora? Un cuerpo Un cuerpo que solamente quiere comer sesos Esto me va a doler más a ti que mi hermano Adiós Despídete de este mundo Adiós, mi viejo amigo Nos volveremos a encontrar algún día Faker Chauvinista Te llevamos en nuestros corazones Un minuto de silencio por Faker Chauvinista Que se va a ir Tiene la 또ga Faker Chauvinista